El Festival Flamenco de Ginés Antes de empezar, yo voy a pedir que nos pongamos todos de pie y guardemos un minuto de silencio por nuestro vecino de Ginés, Santiago Durán, cuyo cuerpo sin vida ha sido hallado esta misma tarde y localizado a escasas horas y que había desaparecido desde el pasado miércoles en una avioneta que se perdió y que él mismo pilotaba en labores de antiincendio en Galicia. Igualmente, quiero tener y quiero que recordemos también a nuestro buen amigo, gran aficionado al flamenco y fenomenal artista, José Cabrera Moreno, al cual le dábamos sepultura el pasado domingo. Y, cómo no, también quiero tener un recuerdo entrañable para, yo creo que fue el alma mater de este festival flamenco, como fue nuestro buen amigo Matías Payán, que fallecía el pasado febrero. Guardemos, pues, para todos ellos y que Dios lo tenga en su gloria un minuto de silencio. Gracias. 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 Buenas noches de nuevo. El toque magistral de Marco Serrato por Bulerías nos ha servido de introducción para esta vigésimo primera edición del Festival Flamenco de Ginés que esta noche estamos dispuestos a celebrar como homenaje, yo diría que a un gran maestro del flamenco, porque prácticamente toda su vida ha sido entregada o se ha entregado al conocimiento, al estudio y fundamentalmente al decir, y por cierto muy bien, del cante flamenco. Yo voy a dar paso, como casi siempre tenemos por costumbre en el festival, en este caso en la primera parte que va a servir de homenaje a Nicolás Garrido, voy a dar paso a un pequeño documento, un pequeño vídeo que como siempre hemos montado con todo el cariño del mundo y que yo espero, Nicolás, que te guste con todos ustedes el vídeo que hemos programado. Gracias. 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 ¿Conoce usted a Nicolás Garrido? ¿Conoce usted a Nicolás Garrido? Claro, el lechero. Nicolás Garrido es un amigo mío, que también somos quinto, y es un buen aficionado al flamenco. Hombre, amigo mío de toda la vida, desde chico, andamos por ahí de edad. Pues un gran amigo de nosotros, de mi marido y mía, un buen cantado de flamenco, entendedor de flamenco. Con el Nicolás Lechero. Con el Nicolás Lechero. Claro, Nicolás Lechero, ¿no? Este hombre que canta, que es muy aficionado al flamenco y demás. Nicolás Lechero lo conocemos aquí en Ginés. Primeramente es mi vecino. Vivimos en el mismo piso, puerta por puerta. Y yo sé que lo van a invitar para hacerle un homenaje, y ya se lo merece Nicolás. Pues nosotros lo conocemos por Nicolás Lechero. Aparte de gran amigo mío, un gran conocedor, y canta por Arcalá, las soleares de Arcalá, las bordas. Nicolás, para ti, mi arma. Nicolás Garrido Pérez. Nace en Ginés. Hombre afable y bondadoso. Amigo de sus amigos. Siempre dispuesto a colaborar con las cosas de su pueblo. Trabajador infatigable. Siempre ha tenido el apoyo de su mujer, Isabel, con la que está felizmente casado desde hace casi 50 años, y de cuyo matrimonio tienen dos hijos. Su afición por el flamenco le viene de escuchar a los viejos maestros, y participar en tertulias y reuniones flamencas. Gran aficionado y conocedor del flamenco, tiene como referencia al maestro de los alcores, don Antonio Mairena. Pero si existe una seña de identidad que lo identifique, es, como él bien dice, haberlo pasado muy bien en la vida y disfrutar de ella. La afición al flamenco me nace, primeramente porque vi una vez a un hombre cantar en Ginés, en la taberna de Tomiru, que le decía el Zordillo de Triana. Que no era de Triana, era malagueño. Por ahí empezó. Después conocí, me junté con Matías, que mi amigo siempre ha sido amigo mío. Y Matías, sabía tenerla de canto. Entablé con mucha amistad, Manuel C. Pedro Molina. Y después ya, definitivamente, quien me enseñó muchas cosas, muchas, fue Miguel Acábal Jiménez. Mi padre no tenía que estar yo ni ninguno de nosotros. Encontré. Y ahí, no... Entraban las oleares. Y, milagritos, lo único que escuché. Y lo decía bien, él canté del carbonero, imagina. Con las lágrimas se va, la pena grande que se dio va, con las lágrimas se va, la pena grande, la pena que se dio. Uno que sabía un montón de cantes era Alejandro Juan Pérez, tu tío Alfonso, hijo de Dios, tu padre, tenían los cimientos esos que hay que tener en el cante, se podía charlar con ellos. Yo de los que más recuerdo es Alejandro, tu padre y tu tío. De joven, Nicolás iba al Calá de Guadaira a ver a la que entonces era su novia, Isabel. Allí escuchaba y aprendía de los cantaores locales, entre ellos Manolito María. Le decía lo mismo, me tengo que ir antes porque tengo que llegar a Inés y me metieron allí con uno que llevaba el corte y nos liábamos y no cantaba bien el tío. Mi padre me decía, ¿dónde va de noche? Después de ir a la novia y aparece aquí cinco minutos antes de irse a trabajar. Y era eso, a escuchar cante a la vida, a los sitios. El Flamenco ha cambiado bastante. Hoy el público es otro. Hay quien no aguanta tantas horas con una ciberilla, con una soleada, pero a mí como me encanta, pero lo que sí es verdad es que ha cambiado. Como no sea, como lo que hemos estado hablando hace un momento de esa manera, de un cantao no se llena de los sitios. A mí, normalmente no tengo predilección, pero lo que pasa es que había un hombre que era un motor, que era don Antonio Mairena, que sabía, yo no he visto personas a ver más cante y más cantidad de cante. Alegre y graciosa, y por el camino, cantaba hasta con un aplauso. Alegre y graciosa, y por el camino, cantaba hasta con un aplauso. Hay gente que son impresionantes, como el chocolate, sorderas, rancapinos. Bueno, el lebrejano no me ha gustado, pero no dejo de darle el mérito de que ha aportado mucho, hay no va mucho. No, el lebrejano no me ha gustado, ni se encuentra. Dame la libertad del agua de los mares. Dame la libertad de la tormenta. Dame la libertad de la tierra a la misma. Dame la libertad del aire. La tapa de la Cevillana Mía es que yo no quería, pero me metió un tal Paco Diego de aquí de Ginés y venga y venga. Entonces entró Manolito, entró uno de Menacazón, que se llamaba Joaquín, cogimos al finito de que estaban burbujos de guitarrista, pero yo estaba muy cansado ya de grupo. Me casé ahora hace 50 años, en el 23, y pues tuvimos dos niños, muy bien, los niños han resultado muy buenos, y hemos trabajado mucho, mi mujer y yo, hemos trabajado mucho. Yo lo que pasa es que me he divirtido de lo que he podido. No sé dónde sacaba la fuerza, la que no tengo ahora, pero mi mujer y yo hemos trabajado mucho, mucho. Nicolás y yo nos conocimos en el año 65, aunque yo a él lo conocía de antes sin conocerlo, porque no hablaba con él, pero era una niña. Y yo vivía en Alcalá y me venía las temporadas aquí a Ginés a pasar los veranos, a pasar... Y para el Rocío, en el año 65, pues fui a Rocío con Rosario Peña y la familia Peña. Y ese día, que salían las carretas, estaba lloviendo a mares. Y yo llevaba una flor roja, y la flor, pues claro, con el agua no es como las de ahora. Se susurró todo ahí y me cayó todo lo colorado por aquí, parecía que me había caído del caballo de cabeza. Entonces, cuando llegamos a Gelo, pues le digo a José, las cunitas, que yo los quiero mucho y éramos amigos míos, José... Y Nicolás llevaba un sombrero todo lleno de amapolas. Y yo le decía a José, José, desgraciado muchacho, que te dejes una amapola que tiene muchas, que una flamenca vestida sin flor es muy triste. Y él pues decía que no, que no me la daba, que no me la daba. Y por ahí empezamos a conocernos. Y ya por la mañana, antes de salir las carretas, antes de escuchar la misa, pues vino y me trajo la amapola. Llevamos muchos años juntos. Yo tenía 13 años cuando empecé a hablarle y tengo 70. Son muchos años juntos los que nos llevamos. Y ha sido un buen padre, ha sido un buen marido. Le pido a Dios que siga así o que sigamos así. Por último, Nicolás nos expresa cuál es su deseo y manda un mensaje a la afición flamenca de nuestro pueblo. Pues yo lo que quiero es que hayan cada vez más aficionados y que la gente se apunten al festival a cantar. El cante, por lo menos para mí, es lo más bonito que haya existido siempre. Lo he estudiado mucho. He vivido mucho el cante. Y entonces, pues, a Gine le diría eso, que a la vez allá, que se ocupen de... porque hay gente nueva y buenas voces. Y entonces, pues, hace falta aficionados. Pero aquí en Gine hace falta más todavía. Manolo Cepero, una vez que le cantamos al centenario de nacimiento de Antonio Bachado, en el cachorro había un montón de gente. Y se acomodando, yo digo, Nicolás lechero. Tú lechero. Me ha gustado siempre. ¿Por qué no? No era ninguna vergüenza. Y a guardate qua. Ando en tolce. 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 Ando en tolce. Y a guardate qua. Ando en tolce. Y a guardate qua. Ando en tolce. Y a guardate qua. Ando en tolce. Bueno, pues ese ha sido el video homenaje que le hemos montado a nuestro amigo Nicolás. Yo como siempre quiero agradecer a mi buen amigo, él no quiere aparecer en los rótulos, pero bueno, dicho de paso, a mi buen amigo José Luis del Pino, que siempre con su enorme trabajo nos ayuda a montar el video y a todas las personas que han aparecido en él, que se han prestado gentilmente a colaborar también en el video. Yo espero y deseo, está hecho con todo el cariño del mundo, Nicolás, digo que espero y deseo que te haya gustado. Bueno, pues yo podría estar hablando prácticamente toda la noche del extenso currículum artístico y personal de Nicolás Garrido, pero yo quiero que sea nuestro alcalde, Romualdo, quien sea el encargado, si tiene la amabilidad de subir al escenario, que digo que sea él el encargado de glosar y dedicarle unas palabras al homenajeado, en este caso a Nicolás Garrido. Muy buenas noches a todos y todas. Como alcalde de Gines es un inmenso orgullo ver como cada año este pueblo sigue apostando fuertemente por la cultura a través de un patrimonio tan nuestro y tan preciado como el flamenco. Este orgullo se multiplica cuando esta apuesta es posible gracias a personas del propio pueblo que han contribuido a mantener vivo e impulsar el flamenco en Gines. Por ello, me van a permitir que agradezca muy especialmente este hecho a la Delegación de Cultura de nuestro Ayuntamiento, con Rocío Míguez y Conchi Mora a la cabeza, a Juan de Dios Sánchez por prestarse siempre a colaborar, y, como no, a los flamencos locales de cuyo arte disfrutaremos hoy. Encarni Cortés, Antonio García, Lola Moreno, Rossi Hurtado, Jesús Hurtado, Lucas Franco, Carmen Iniesta y Marco Serrato. Además, dos sorpresas que no puedo decir. Llegado este momento, quiero hacer un inciso porque, aun con la inmensa alegría que me produce el hecho de que este reconocimiento a la figura y trayectoria de Nicolás sea una realidad, hoy la tristeza ha golpeado duramente a nuestro pueblo. Tras unos días de angustiosa búsqueda, hace apenas unas horas, conocíamos la triste noticia. A las cuatro y media de la tarde, me llamaba el comandante de puestos de Zamora, comunicándome lo que ya ha comentado aquí Juan de Dios. He hallado el cuerpo sin vida del joven vecino de Gines, Santi Durán, de apenas 36 años, y desaparecido mientras pilotaba su avioneta tras desarrollar las labores de incendio en Galicia. Por ello, quiero trasladar mi enorme pesar y el del pueblo de Gines hacia todos sus allegados, en especial a su mujer, Julia, y a sus hijos y familiares, que han pasado de una profunda incertidumbre a la pena más absoluta. Descansen pasantes. También quiero traer hoy a nuestros recuerdos a José Cabrera Moreno, José Lito, artista local, integrante de Canela Pura y el coro, que nos dejaba hace apenas unos días y que hoy está muy presente. Vaya también nuestros recuerdos y cariño hacia él y toda su familia. Y hablando de aquellos que se marcharon, pero nos dejaron algo tan importante como su amor por Gines y la base misma de este festival flamenco, que tanto cuidó, quiso y ayudó a engrandecer, quiero elogiar la labor de Matías Payam. Allá donde esté, sé que nos observa con esos ojillos ávidos de conocimiento y una sonrisa orgullosa al saber que dejó huellas en su pueblo, al que quiso y nos enseñó a conocer y a creer tanto. Y continuando con lo que nos ocupa, porque así es la vida, que nos obliga a seguir intercalando penas y alegrías. Es de justicia, cómo no, dar las gracias con mayúsculas a Nicolás Garrido Pérez, persona que hoy recibe este merecido reconocimiento de su querido pueblo de Gines. Enhorabuena, Nicolás. Hay poco que añadir a todo lo que ya se ha dicho en el precioso vídeo que acabamos de ver, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para destacar la trayectoria y faceta humana de una persona tan sencilla, humilde y cercana en lo personal, como grande y admirable en un arte que quiere y domina como pocos, el flamenco. Él, como seguro que nos pasará mucho de lo que estamos aquí presentes, forma parte de mi infancia, de mis recuerdos de niños. Es de esas personas que conformaban un Gines pequeño donde todos nos conocíamos y nos reconociamos. Y ese grito de ¡la leche! Cómo no encariñarse con Nicolás el Lechero. Tras sus duras jornadas de trabajo, supo encontrar hueco para aprender de todo cuanto pudo de flamenco, un género que domina en todos sus palos, especialmente la soleá. Hoy, Nicolás, recibes el homenaje de tu pueblo por ser como eres, por estar siempre ahí cuando Gines te ha requerido y por haber contribuido a que el flamenco en tu pueblo siga vivo y vigente. José Ignacio Cauce le dedicó unos versos que pueden leer en el díptico de la programación del festival. De ahí, destaco tres palabras que, desde mi punto de vista, lo definen a la perfección, conocimiento con paz y dulzura. Ese es Nicolás, mi familia, mi primo. Muchas gracias y, de nuevo, felicidades. Bueno, pues, tras las palabras del señor alcalde, yo voy a solicitar la presencia en el escenario del homenajeado, claro está, de Nicolás Garrido Pérez y de la concejala de Promoción Cultural y Tradiciones Populares, Rocío Míguez Espina, Espino, perdón, quienes le harán entrega de un detalle, de un recuerdo de este homenaje que tan merecidamente se le está tributando a Nicolás. me dicen que, o me han dicho al principio, dice, Juan, alárgate un poquito porque Nicolás no va a subir por la escalera, va a dar la vuelta y demás. ¿Cuál? No, es que me han dicho que cuente una anécdota de Nicolás, dime. Ah, bien, vale, sí, ¿no? Que me dice Romu que si sabéis que la sevillana que se ha cantado innumerables veces aquí en Gine de en esta mañana a mi pueblo huela Romero, a Rocío, perdón, pues es de Nicolás, que también es un buen poeta. Decía yo que yo tengo innumerables recuerdos de Nicolás, hemos corrido, por así decir la palabra, de esas huergas flamencas, ¿no? En los flamencos cuando nos enreamos y cuando nos metemos en faena, pues nos llevamos las horas y las horas y cante y venga y para allá y para acá y no nos damos cuenta, ¿no? Y yo tengo que confesarlo que la borrachera más grande que yo he cogido en mi vida la cogí con Nicolás. Veníamos de un entierro, veníamos de un entierro y queríamos darle un homenaje al muerto en este caso y nos enreamos, nos enreamos y un poco más y todavía estamos enreamos. Pero bueno, eso, como digo, son gajes del oficio. Yo, sinceramente, me lo he pasado fenomenalmente bien con este señor que está aquí y hemos disfrutado de lo que nos gusta en este caso, que no es otra cosa que el flamenco. Yo siempre digo, ese bendito veneno que a mí y mi padre me inyectó y que a él le inyectó el suyo y que nos han inyectado y que no debemos de perder y debemos de seguir manteniendo ese bendito veneno o esa llama viva que no es otro que el flamenco. Bueno, vamos a proceder al acto homenaje y se le va a hacer entrega a Nicolás de ese cartel y de ese ramo de flores. Yo quiero que tú digas unas palabritas, ¿no, Nicolás? Debes de... Acércate por aquí, vente para acá. Es que esto lo han puesto como a la esquina para que vamos a tirar un corno aquí en la esquina esta. Lo que tú quieras decirle a tu público de gine, a tu gente de gine. ¿Aquí? Bueno, pues yo saludo a toda la gente que hay aquí en el auditorio. Y me acuerdo mucho de mi familia que están aquí todos. Le doy las gracias a todos. Y... Nada más, después... ¿Qué digo más? Yo lo que sí quiero... Tengo que hablar ahí. Lo que quiero es que se me olvidó otro día en la entrevista de Juan de Dios, mientras yo salía y entraba, por mentar a Caracó y a la Fernanda Dutrera, que yo me reborcaba cuando la acusaba. Y después saludar a toda la gente, por ejemplo, a los aficionados de gine, a todos, que aporten, que aporten. Y a este... Después al niño de gine, a Manuel de Jesús, está por ahí luchando, luchando. Y después... Ahí va. Mi amigo Iriba, también le tengo una cosa para decírsela. Y entonces, pues... Aurora y Panzequito, que viven en gine, y el padre de Aurora, José, el gitano, que era un gitano de categoría, me enseñó un montón de cosas de familia. Me enseñó mucho, era muy bueno. Y nada, nada más. Eso ya es. Acumplí con mi obligación. Bueno, pues ahora voy a invitar al señor alcalde y a la señorita concejal a la que abandone el escenario. A Nicolás me lo deja aquí, que vamos a echar un ratito. ¿No, Nicolás? Vamos a echar un ratito, ¿no? Venga, venga. Bueno, lo que sea. La cuestión es echar un ratito. Acomódate por ahí, porque te voy a dar una sorpresa, a ver si te gusta o no te gusta, porque hay dos personajes, bueno, más que dos personajes, tres personajes. Bueno, vamos a ir por orden. Bueno, en primer lugar voy a llamar al escenario a Marcos Serrato, que es un fenomenal guitarrista, que ya lo han escuchado ustedes en la apertura de esta noche y que va a acompañarnos... ¿Está por ahí Marcos? ¿Conchi? ¿Marcos? Bueno, pues Marcos Serrato digo que va a ser el guitarrista, el artista que nos va a acompañar durante toda la noche. Él va a ser el encargado de vehicular los cantes que se van a desparramar por este escenario. Yo tengo, como te decía, Nicolás, una sorpresa preparada para ti y son dos amigos tuyos. Sobrino creo que es uno y el otro también es sobrino. No sé si tú los conoces, a tu sobrino Joaquín. Dice su padre Gojú. Angelito ha dicho por ahí Gojú. Y a tu sobrino Francisco, el quince hurtado, ¿vale? Que te tienen preparado una sorpresita y tu compadre Buiza, que también quiere sumarse a este pequeño homenaje y que te dice que te va a tocar la guitarra, que dice que tú vas a cantar. Algo de eso me ha dicho. Ah, que habéis quedado de acuerdo. Vale. Bueno, pues, si tienes la amabilidad Joaquín, ¿dónde está Joaquín Garrido? Y Quince Hurtado. Y mi tito Buiza. Mi tito Buiza con la guitarra también. Os voy a decir una cosa, ¿eh? Este cuadro ni en los mejores tiempos de los canasteros se ha visto, ¿eh? Esto es el cuadro de los canasteros y el tablado flamenco que tenía Manolo Caracó, el café de chinita en Madrid. Esto, bueno, esto no se ha visto nunca. Esto ya va a ser historia del flamenco jiné. Así que, ustedes mismos, como queráis. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Destino que he visto un rico llorar y maldecir su destino, visto a un pobre cantar con una copa de vino y una guitarra templada. ¡Suscríbete! 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 La no regañé, compañerita, tú no regañé. Coge tú la acapuchita y que el campo no tiene el llave. Coge tú la acapuchita y que el campito no tiene el llave. Quisiera verte y no hablarte, quisiera cogerte a sola. La insatisfacción es darte, quisiera cogerte a sola. La insatisfacción es darte. Estoy loco por saber. Y estoy loco por saber si el clave te llamaba a ser guapa o tu bonito arcla. A ver si el clave te llamaba a ser guapa o tu bonito arcla. A ver, tengo un canastón, tengo un canastón, lleno de flores y atado o alto. A ver si el clave te llamaba a ser guapa o tu bonito arcla. A ver si el clave te llamaba a mi compadre. Y como os tengo que dar cuenta... Y como os tengo que dar cuenta... ... 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 y sale, el patero a paso lento, con su escopeta patera, va esperando ese momento, para juntar las joyeras, y los patos poco a poco, sin miedo van careando, y el patero trae el potro, ya le está apuntando al bando, de pronto, suena el retaco, y la tarde se santigua, que están regando los patos, con su sangre la marima, y se cuentan por docenas, los que quedaron sin pía, y a compás lloran de pena, los lucio y la arvina. Los patos revolotean, buscando la fresca grama, y el patero entre las neas, con una caña los llama, el agua por la cintura, y los cartuchos mojados, y lo hiere la blandura, que pone blanco el cerrado, los reales dibujando, ella en su firma en el cielo, y el simbo enamorando, al hacerse ta en el vuelo, de pronto, suena el retaco, y la tarde se santigua, que están regando los patos, con su sangre la marima, y se cuentan por docenas, los que quedaron sin pía, y a compás lloran de pena, los lucio y la arvina, los lucio y la arvina. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 foto de familia. Nunca mejor dicho. Estás tío fenómeno, Nicolás, está para debutar, ¿eh? Y nos poníamos en la puerta, así que nos poníamos en la combiada. Jogíamos allí, menos más, nos enamorzábamos un poquillo, pero él nos traía en el coche. Y de cine venía mucha gente, con las motillos, con las bicicletas, a un brete. Allí empezaba a pagar combiada y allí no venía nadie pagando, allí todo el mundo de barrio. ¿De arte? Pues nada, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias a Joaquín, a Francisco Hurtado, a Buiza y, como no, al homenajeado a Nicolás por este ratito de cante irrepetible. Ya os dije antes que el cuadro flamenco va a ser ya muy complicado de volverlo a reunir. Bueno, pues vamos, no sé si llamarla ya la segunda parte del Festival Flamenco, de esta vigésimo primera edición del Festival Flamenco de Ginés. Digo que no sé si llamara la segunda parte y es, voy a darle paso a, uno por uno, lógicamente, a todos los aficionados y aficionadas de Ginés que, como cada año, y este no iba a ser menos, se quieren sumar a este homenaje que le estamos tributando a Nicolás Garrido. Miren ustedes, no hay festival flamenco que no se precie, que aparte de tener o disponer, en este caso, de programar buen cante y buen toque, pues también tenga la cosa, el detalle de programar baile flamenco. Y este festival flamenco se precia de ello y vamos a iniciar esta segunda parte, por así decirlo, con el baile de una bailadora de categoría que, año tras año, nos deleita con su maestría, nos deleita con su bienhacer sobre las tablas. ¿Cómo no decirlo también? ¿Por qué no? Nos deleita con su belleza y su compás en el baile flamenco. Viene acompañada del cante, no sé si es la primera vez, pero en este escenario y en este festival sí es la primera vez que se va a atrever a cantar para atrás, en este caso, como se suele decir, para el baile de nuestra paisana Encarni Cortés, la guitarra al compás de Marcos Serrato. El baile y el aplauso de todos ustedes por Martinete para Carmen Iniesta. Bueno, ya Carmen. Gracias. 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 Bueno, pues, como decía, hemos abierto con el baile de Carmen, con el cante de Encarni Cortés y la guitarra de Marcos Serrato y vamos a dar paso al cante. El cante de gente joven siempre es importante, Nicolás lo ha dicho en el vídeo y lo hemos comentado muchas veces, que es importante acercar a la gente joven, a la juventud, al flamenco, para que no se pierda, entre otras cosas, claro. Ya el año pasado quiso participar, aunque yo lo recuerdo muy chiquitito, cantando en la exaltación de la saeta, que he tenido la gran suerte de hacer varias de ellas. Y empezó ahora ahí a hacer sus primeros pinitos. Y ya después, pues, ese veneno del que yo hablaba antes, pues, se le ha ido inyectando poco a poco en las venas, a través de su madre, a través de su hermano, y él, pues, ha ido y está permanentemente en continuo aprendizaje. Ya el año pasado estuvo en este escenario acompañando en el homenaje a su madre y este año, pues, me dijo, Juan de Dios, que yo también quiero cantar. Digo, por supuesto que sí. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso la guitarra de Marcos Serrato, que, como dije yo anteriormente, es la que nos va a acompañar durante toda la noche, el cante de Antonio Hurtado. García Hurtado, que se me enfada el padre. Y, por favor, voy a dar la situación a dedicarle los dos cantes que voy a hacer al homenajeado de la noche a Nicolás, que me alegro mucho de, con lo que te gusta el flamenco y con lo que tú entiendes y con lo que tú has aportado, me alegro mucho que estés viviendo esta noche con tu familia y tus amigos. Así que, va por ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Antonio García Hurtado. Gracias. 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 Mi acuerdo de tus caricias y de tu cara tan divina Me consuelo con las flores y esta es toda mi alegría Mi acuerdo de tu caricias y de tu cara tan divina Me acuerdo de aquella flor de mi prima Mi acuerdo de él Se me ha ido ya la letra y seguiremos La china que yo tenía cuando la volveré a ver Y era una amante ligera que me dejó de querer Que yo la vi, que yo la vi, que yo la vi, ella no me vio Y estaba tomando caña sentada en el malecón Que yo la vi, que yo la vi, que yo la vi, ella no me vio Y estaba tomando caña sentada en el malecón ¡Aplausos! La próxima primera edición del Festival Flamenco de Ginés que estamos celebrando en esta noche de viernes 21 de octubre. Siempre es bueno, decía yo anteriormente, que los jóvenes se vayan acercando al flamenco fundamentalmente para que no se pierda. Y otro, concretamente el artista que nos viene ahora a continuación, pues también el pasado año, en el festival que celebramos y el homenaje que se celebró o se le dio a Rocío Hurtado, pues él también quiso sumarse y este año, pues también, una vez que ya da el primer paso, pues dice, pues vamos a seguir dando pasos y vamos a seguir caminando. Y lógicamente, pues nosotros lo animamos a que no se aburra y que no se pierda. Así que ahora vamos a recibir también, con un fuerte aplauso y acompañado por la guitarra de Marco Serrato, el cante por romance y fandangos de Jesús Hurtado. ¡Gracias! 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 Ese fue el cante de Jesús Hurtado. que, como decía, pues ya lo tenemos fichado para próximos festivales flamencos de Ginés. Voy a presentarles a ustedes ahora, para mí me une una grandísima amistad de hace tiempo ya con él, y es otro de los grandes, iba a decir maestro, ¿por qué no?, del flamenco, una persona enamorada del flamenco, estudioso, y que día tras día, pues no deja de aprender. En esto del flamenco todos los días se aprende, y esta persona, este cantador que ahora viene, pues como digo, día tras día, viene y quiere aprender. Hace ya algunos, los últimos festivales, por imperativos personales y por cuestiones de traslado y demás, pues no ha estado con nosotros. Pero este año yo lo llamé y le dije que tenía que estar. Él no podía faltar y ni puede faltar en el Festival Flamenco de Ginés, y él me dijo que sin ningún tipo de problema, porque quería estar al lado de su buen amigo Nicolás Garrido. Así que, con la guitarra de Marco Serrato, el cante por Malagueñas y Cartagenera, de Lucas Franco. Gracias. Bueno, señores, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por venir. Y el flamenco, es un encanto ver cómo está el teatro hoy. A los que nos gusta esto, pues la verdad que es una delicia. Me emociona y todo, fíjate. Bueno, en primer lugar, yo quería dedicarle esto a Nicolás, porque es un aficionado, que se puede decir casi un profesional, porque la verdad es que pocas personas sabrán más de cante que este hombre, ¿no? Y la verdad que es una gozada escucharlo y hablando con él más todavía. Y también no quiero que se me olvide, bueno, mi mujer, la pobre Nicolás, que te dé un abrazo, te lo he dicho antes ya, pero bueno, lo repito ahora para que se entere todo el mundo, porque igual que yo te aprecio mucho, pues ella te aprecia lo mismo o más. Y entonces la pobre, pues no ha podido venir, por circunstancias de mal y cosas, que está la pobre, y no ha podido venir. Vamos, no es que tenga nada grave, ¿verdad? Que es tranquilo que no tiene nada grave, pero bueno. Bueno, no ha podido venir y me ha dicho, pues dale mucho un abrazo de mi parte, que tú sabes que te aprecia mucho ella, además tú lo sabes. Y también deciros a vosotros, a todos, que nos han dado un loco a nuevo, la peña, José Mercedes, y yo no me voy a hacer de una amiguita, pero ya corto. Que nos han dado un loco a nuevo al ayuntamiento, gracias también de camino, y dedicarle este canto a Nicolás y a todos los compañeros de la directiva y a todos los socios de la peña, y que cuando vayáis por allí, que preguntéis por la sede, que va a estar muy bonito el local, y os toméis una copa y el que quiera canta, que cante. Y para todos ustedes. Vamos a hacer un cuantito por Malagueña del Mellizo, el primero. Vamos a llamar con lo bueno. Oh, boy. Vamos a tocar. Vamos a tocar. Vamos a tocar. Gracias por ver el video 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 Y si Siempre Siempre Bueno, pues... Bueno, pues la maestría de Lucas Franco Gracias por ver el video 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 Y... Gracias por ver el video 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 Y, por ver Si en un punto nuevo Hay que Yo encontrar a ANDREW Gracias. 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 Bueno, pues ahora sí, ahora ya estamos llegando al final. Este ha sido el cante de la como yo decía anteriormente. Tengo que echarle una pequeña reprimenda a Rocío porque me ha cambiado el cante. Me lo ha cambiado sin previo aviso. Yo anuncié cante de Levante y Minera que iba a ser y me ha cambiado y me ha hecho la petenera. Dice que es por no repetir como Luca había hecho anteriormente la cartagenera, pues ella me ha cambiado a petenera. Bueno, de todas maneras siempre es bueno. Yo siempre se lo digo a ellos que aunque son aficionados y demás, pues que intenten y procuren abrir el amplio abanico de cantes flamencos porque eso será pues señal inequívoca de que podamos disfrutar de esa extensa gama de cantes que adornan el flamenco. Estamos llegando, como yo decía al final, vamos a tan solo un segundo, un minuto para preparar el escenario porque al igual que abríamos el festival con el baile de Carmen Iniesta, pues también vamos a cerrar con el baile de esta gran artista que nos acompaña esta noche y que nos viene acompañando en los últimos festivales flamencos. Carmen Iniesta, que además va a bailar, la he visto guapísima como siempre y con ese estilo peculiar y particular de toda bailaora, se va a atrever o se ha atrevido de hecho, de hecho ya está, la he visto ahí en los pasillos con una bata de cola, cosa que ya hoy prácticamente en día muy pocas bailaoras flamencas se atreven a sacar en un escenario. Pues ella, como digo, con su bata de cola y va a estar de nuevo acompañada en el cante de Encarni Cortés. Otra gran cantaora joven que poco a poco se va abriendo paso dentro del mundo flamenco, que mañana la tendremos aquí en este mismo escenario como artista invitada de Esperanza Fernández y que ella es de las primeras veces, me ha confesado, de que se atreve en este caso a salir a cantar para atrás, como se suele decir, que es donde además es la escuela donde muchos cantadores y cantadoras han aprendido en el flamenco, el cantar para atrás porque eso te da seguridad y fundamentalmente te da compás y ritmo. La guitarra, ya a estas alturas de la noche, ¿qué puedo yo decir de Marco Serrato? Decir que, como siempre con su magistral toque nos ha acompañado a lo largo de la noche, que quiero también que sepáis que Marco Serrato, que viene acompañándonos ya en los últimos festivales, pues tiene premios de guitarras en Madrid, en Jerez, que ha sido finalista, perdón, del Girardillo del Toque y que poco a poco, y nosotros lo estamos viendo año tras año en este escenario, poco a poco va progresando adecuadamente, como se suele decir en el tema escolar. Bueno, pues yo no sé si está, porque el foco me tiene… ¿Lo tenemos ya, Marco? Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a tener un fin de fiesta con un cuadro flamenco, donde Macarena también se va a unir, que este año ella, bueno, no se ha encontrado a gusto o no se ha encontrado bien de facultades y no ha querido participar, pero que mañana sí va a participar, la tendremos en la misa flamenca, que vamos a celebrar también mañana a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de aquí de Gine. Bueno, pues con el compás de Macarena, con las palmas, con el cante de Encarni Cortés, con la guitarra de Marco Serrato, vamos a despedir el festival con alegría, nunca mejor dicho, el baile de Carmen Iniesta por alegrías. Gracias. 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 Que no podía navegar Yo he visto un barco de guerra Que no podía navegar Y he visto otro de papel He visto otro de papel Que lo acariciaba Que no podía navegar Que no podía navegar Que no podía navegar Que no podía navegar Yo regalaba Yo regalaba Yo regalaba Cuando salgo de caer Que no podía navegar Yo regalaba Que no podía navegar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¿Eh? ¿Dónde está? Bueno, pues hemos llegado casi al final y ahora pues voy a pedir la presencia en el escenario, tanto de nuestro alcalde Romualdo Garrido, como de la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gine, Rocío Míguez, para ir, voy a ir llamando a todos los artistas que han ido pasando esta noche por el escenario para entregarles un merecido recuerdo, como siempre hacemos, de esta vigésima primera edición del Festival Flamenco de Gine. Si tienes la amabilidad, Rocío ya está aquí, Romo también, voy a llamar en primer lugar a Joaquín Garrido y a Quisco Hurtado, que se han querido sumar esta noche como homenaje a su tío Nicolás. Así que si están por ahí, tanto Joaquín como Quisco, por favor, que suban a este escenario para hacerle entrega de este merecido recuerdo. Gracias. No, no irse, no iros porque después, Joaquín, si eres tan amable, no iros para hacernos después al final la foto de familia. Por favor también, si tiene la amabilidad de subir, Antonio García Hurtado, también para hacerle entrega de este recuerdo de su paso por el Festival Flamenco de Gine. ¡Vamos allá, Antoñito! ¡Vamos allá, Antoñito! Yo no sé ustedes, pero Antoñito, sepa, es afequí, regla del Betis, ¿a que sí? Dice que tengo tomate. Bueno, a continuación, por favor, si es tan amable, Lola Moreno también, si se pasa por el escenario para hacerle entrega también de este recuerdo. Jesús Hurtado, por favor, también si está por ahí. Pido también la presencia de Lucas Franco. Por favor, si tiene la amabilidad, Rocío Hurtado. Decía yo también que ella, por así decirlo, no sé si es la primera vez, pero aquí en este escenario sí. Hoy ha estado también en el cante patrás, en este caso, en Carni Cortés. Cómo no, también pido la presencia de la bailadora de la noche, Carmen Iniesta. ¡Olé, las batas! ¡Olé, las batas! ¡Olé, las batas! Bueno, yo quería agradecer para cerrar un poco lo que es esta noche, agradecerles a ellos su implicación, su colaboración, su entrega. Muchas gracias, gracias. Bastantes semanas antes, ellos no piden nada a cambio, se vuelcan con nosotros y son los que consiguen que este festival verdaderamente salga adelante. Así que muchísimas gracias, felicidades y enhorabuena a Nicolás y bueno, ahora os vamos a invitar a todos a un aperitivo ahí en el casino. Y también queríamos agradecer, por supuesto, a Juan de Dios, porque siempre nos ayuda tanto a organizar como a llevar a cabo toda esta noche. Así que vamos a darle también un reconocimiento a Juan de Dios. Bueno, me traslada a Nicolás tres cosas. Una, que le dé la gracia a Alfonso Iriba, que ha venido directamente de Canarias, dice que desde que vio en Facebook el cartel, al momento cogió el billete de avión y se vino por acá. Lleva dos días. La lástima es que no nos ha cogido la época del monstruo, ¿no? Todavía, ¿no? Pero bueno, y los puros. Bueno, la segunda cosa que quiere que comente Nicolás es que la familia se suba para hacerse una foto, la hija y los nietos y el hijo, que está deseando subir, es Nico. Bueno, y la tercera cosa que me ha dicho que os diga, que nos invita a todos en el casino a una copita, ¿no, Nicolás? Muy bien, muchas gracias. Yo, por añadidura a lo que ha dicho el señor alcalde, os recuerdo que mañana a las ocho de la tarde en la Iglesia Parroquial de Gine tendremos, como siempre, la misa flamenca y que posteriormente a las nueve y media de la noche en este mismo recinto, en este teatro, tendremos el concierto de Esperanza Fernández como artista invitada a Encarni Cortés y la guitarra nada más y nada menos que de Miguel Ángel Cortés. Así que, hasta mañana, que sean buenos. Nicolás, ah, sí, que quería invitar también a su compadre Nicolás, a su tocayo Nicolás Camino, que no sé si está por ahí, estaba. Está ahí el tío, pues a ver si lo cogemos entre tres y lo subimos para que también se haga la foto de familia, porque Nicolás Camino también ha sido otro de los homenajeados y otro de los que le han dado grandeza y realce a este Festival Flamenco. Gracias. 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 Gracias.